minutos, estamos regresando y ya tengo en la línea a nuestro compañero y queridísimo amigo Sócrates Campos Lemus, él es periodista de muchos años, como ya le había comentado, es un referente periodístico en México mil novecientos sesenta y ocho escribió sobre el tema y siempre un periodista crítico a tal grado que en Oaxaca, bueno, las esferas de gobierno se la tienen sentenciada. Ha arremetido en contra del equipo de Gavino Cuex, gobernador del estado de Oaxaca, y el domingo por la noche, bueno, pues le dieron un susto, ¿no? Ya tenemos en la línea a Sócrates. Sócrates Campos Lemus, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes, Eduardo. Dinos un poquito, ¿cómo te ha ido primero que nada en tu programa de televisión? Ahí tienes un programa que se llama, ¿qué? Punto, punto final, ¿no? Punto final. Sí, estamos en el punto crítico y punto final, que son nuestros puntos y aparte para hacer, tenemos que denunciar. Y ahí estás alternando con Jaime Velázquez, ¿no? Con Jaime Velázquez, tu querido amigo, tu compañero también, ¿verdad? Sí, compañero en la preparatoria, estudiamos juntos ahí en el Carlos Gracida, en Oaxaca. Él, él es, él maneja también un noticiero, bueno, es el director de noticias del radiograma para toda esta región, y hacemos inclusive los días jueves un programa que se llama la entrevista para radio, y luego el comentario de la noticia, de las noticias más importantes. Sí, que hemos estado juntos en varias, ¿no? Inclusive tuve la oportunidad de acompañarte el día que te entregaron este premio, bueno, que nos entregaron un premio, un galardón a los dos, ¿no? Por la actividad periodística que hemos venido desempeñando. Tú siempre has sido galardonado y reconocido, pero ahora has destapado lo que era la cloaca de Gabino Cue, y recuerdo que durante el gobierno de Gabino Cue, tú estuviste denunciando toda la corrupción que se venía dando en su administración. ¿Qué fue lo que sucedió el día domingo en tu casa? Fíjate, fíjate que estando nosotros adentro de la casa, mi niña, bueno, jovencita, había salido para un evento que tenía, y mi hijo y mi mujer se estaban arreglando para también asistir a ese evento. A las ocho, un poco antes de las ocho de la noche, hombre, en unos diez minutos antes de las ocho de la noche, todavía con mucha luz. La casa de Oaxaca tiene por enfrente, tenemos varios perros que curiosamente no ladraron porque se nos metieron por un costado de la casa, en un terreno, y se nos pidieron para abrir una ventana de mi despacho en el primer piso, y a través de ahí se metieron a saquear, a robarse la computadora. O sea, iban de manera específica por la computadora, ¿no los enfrentaste, no los tuviste frente a frente? No, lo que pasa es que mi esposa, cuando escuchó los ruidos, pensó que había un gato y le resultó un ratonzote de dos patas, ¿verdad? Cuando prendió la luz, se dio cuenta del tipo este, este comenzó a buscar en su mochila, y comenzó mi esposa a gritar, ya nos paramos, yo me paré también, ya ves que tengo un problema ahorita con la pierna, con el rompimiento del tendón, y bueno, cojeando, ahí fuimos, y el tipo se volvió a salir por la ventana, y salió corriendo, ¿no? Esto, mi esposa sí lo vio de forma directa, y bueno, ya vinieron todos los especialistas, la gente que conocen de esto, y dicen, hay dos cosas que son muy raras. Uno, normalmente, un ratero, para este tipo de cosas, no se mete casi a la luz del día, y segundo, no se va a llevar una computadora que es muy pesada, cuando se puede llevar otras cosas de muchísimo más valor, ¿no? Son gente que conoce, que si fueron directamente con la computadora, e inclusive dejaron las iPads, porque ya ves que esas tienen liga directa, y hay un mecanismo para localizarlas en cualquier lugar, esas las dejaron ahí, había tres ahí, y esas no las tocaron, se llevaron la computadora, que es una computadora de integrales, y la otra ya no la pudieron desarmar, entonces se la llevaron así, entonces, bueno, esto sabemos que hemos hecho denuncias muy fuertes, Jaime, tu servidor, este, Alfredo Martínez de Aguilar, en fin, hemos estado haciendo este tipo de denuncias, y cada día que nos acercamos más a, a ver el, la gran, la gran, el gran chiquero que existe en este tema, en donde el grupo de Gabino fue, junto con el Coco, Coco Castillo, Jorge Coco Castillo, que era, era... Su operador, ¿no? Su operador de los dineros. Y de todos los negocios. Sí. Es decir, solamente las investigaciones que lleva la Contraloría lleva más de 18 mil millones de pesos. Este es un atraco horrible, porque, por ejemplo, ahorita, todavía no tiene capacidad del gobierno de tener un arranque para hacer actividades. El comercio está parado, no hay recursos para generar acciones que puedan estabilizar la economía del Estado. Se está viendo cómo, con los dineros que se robaron estos tampones, están moviendo a los grupos tradicionales de protesta que están tratando de generar y hacer actos de desestabilización, como ahorita, en este momento, la sección 22 lo está haciendo en plena temporada vacacional alta y ahuyentando al turismo. Entonces, hay una situación de desestabilización importante. En plena, apenas el día de hoy, uno de los abogados más distinguidos del Estado fueron y le aventaron dos bombas en su portón, con el fin de que vendiera. Afortunadamente, no pasó más que el susto de la madera. Pero ya te das cuenta que hay acciones de este tipo que están encaminadas a distraer la atención, que la gente no se fije en los rateros. Eso lo hacen igual que lo hacen en los rateros en los mercados. Agarran la bolsa, se echan a correr y ellos mismos van gritando, ahí va el ladrón, para que la gente no vea la cara de ellos. Pero nosotros en Oaxaca sabemos quiénes son, sabemos que Camino Cuenco, que no puede estar ajeno. El gobernador del Estado le autorizó todo a Jorge el Coco Castillo, un agente que viene desde la época de Diódoro Carranzo con él, siendo secretario de Gobernación, era secretario particular, secretario privado de Diódoro. Sí, y sin lugar a dudas, Sócrates Campos Lemus, que aprendieron bien y aprendieron bien las lecciones esos señores. Pero cuéntanos, Alejandro Murat, su gobierno, la autoridad, ¿te está apoyando? ¿Están dando seguimiento a este tema? ¿Cómo van las cosas? Sí, mira, ya mandaron a toda la gente de la Procuraduría, ya me han atendido, están atentos a todas las gestiones que estamos haciendo. Ya hablé con Ricardo Nájera para que hagamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Atentos Contra Periodistas. En fin, estamos haciendo una investigación seria. Hay muchos avances en esta investigación, porque además, mira, cuando tú haces un análisis, son este tipo de computadoras ya usadas, ¿no? Sí, pero lo que cuentas, la información que traías adentro, la investigación que venías realizando, Sócrates. Es una computadora de dar mil quinientos pesos, dos mil pesos. Claro. Y cuando hay otras cosas que puedes robar de mucha mayor valía. Sí, ahí van por la información que estás generando. Sócrates Campos Lemus, a mí me gustaría darle seguimiento al tema, que estemos al pendiente, si me lo permites, y ver cómo avanza la autoridad en estas investigaciones, y que tengas mucho cuidado, estar al pendiente de ti, porque ya ves cómo se están dando las cosas, sobre todo en Puebla y en Veracruz. Ojalá que en Oaxaca no nos vayan a salir con un susto. Cuídate mucho, por favor. Estamos con eso. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy cariñoso. Igualmente a ti, Sócrates Campos Lemus, periodista en Oaxaca. Bueno, ya ve, cuando empiezan a hacerse las denuncias y a destaparse las cloacas, pues las ratas tienden a tirar la mordida y a tirar la mordida fuerte. Ojalá que en el gobierno de Alejandro Murat se cumpla con la justicia.